Derecha, uno cruzando, derecha. Hola, tío. No lo veo. Hola, tío, hola, tío. Sale poca gente o no? Están los bailes mucho, cabrón. El Pfizer no está... Vamos a la casa de Nobita, tú. Tú cállate que tiene 10 FPS, tío. 10. 10. 9. 8. Ah, si lo que tengo es picos. Por esta parte yo nunca había caído. Es que no cae nadie. Es que no cae nadie. Hay que investigar todo, tío. Yo sí que he caído aquí. Imagínate. O sea, estamos en un sitio donde las casas no salen ni en el mapa. Es como cuando el Google va a... Esto parecía el Amazonas, ¿verdad? Sí, claro. El cabrón del héroe. Tú cómo se lo conoces, el cabrón. Pues el otro día estuve mirando el Amazonas y... Me metí y no sabían las cosas en el mapa. Había cosas que... Que era todo selva. Que era todo selva, bro. Y había un papo en chanclas que hacía fotos. Y la subía a Google Maps, tal cual. Yo vi un chaval haciendo... Cancel slide, bro. Estaba mal de la cabeza. Cómo? Cancel slide. En una de esas que te mira no tiene rodillas, ya. Ya las marcas. Flip, ¿te vas a ganar o no, bro? Sí. Pero me quedan un poco... Casi, tío. Ese no se puede ni entrar. Como no se pone el... No se pone el... Crackeado ese de al frente. Se va a salir la capa. Se ha crackeado uno de los que... Se viene el avión, Jackson, que el avión. Marca del avión, marca del avión. ¿Dónde está este? No sé, bro. Se tiró de paracaídas, yo lo vi. Tiro caja de placas. Está aquí dentro, está aquí dentro. Arriba, arriba. Es el loader. Está aquí dentro. No me abro. ¿Qué es el loader? Voy a coger el edificio Los wawes son para débiles LOL Nos cayó uno atrás Yo no compro nada No, abajo A ti desde cerca Otro, otro más cerca A ti ¿Me dio tu propio aéreo? ¿Dónde estás? ¿Y cómo te dio ahí? Había un atrás Creo que Chito se lo ha sacado hoy ya No, todavía no Dice que... ¿Cómo que no? Me ha hecho tornados esta mañana El Pfizer no está todavía bugeado ¿Cómo que no? Me ha hecho tornados esta mañana No, no, no Ahora hay que matar personas Viene... Full team, full team Tienen la altura Me duele la garganta Justo antes de Navidad Me estoy poniendo mal luego Vaya timing tengo Full team on purple boys Tengo que ir para arriba, ¿no? Estamos bien de lleno Aprovechad las rebajas, chicos No, no, no Me van a aniquilar a mí, tío Que estoy subiendo aquí Como una persona mendiga Sin dinero y sin trabajo ¡Epa! 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 Fuera de administration Jajajaja No, no, no Forca de adjust No me daba estén a ver poleo El menudo de carabona A mí también me han dado yit Cuidado Jack No, no Tamía no Tamía no, a mí no El otro, 부uera, fuera abajo Acaban de comprar.. Caja Uh, me daba on la putas, tíos vinden Tu vas muy convencido subiendo y vamos todos sin fantasma, no? Yo voy con fantasma, claro, lo pillamos. Madre mía. ¿Se ha disparado a Tosuko? No, están disparando atrás, son nines. No, no, son ellos. Los veo, los veo, veo a uno, veo a todos. Yo creo que se pierdan nines, dos. Ok, me vieron. Está raqueando. Dios, será un alemán. Tú me has dicho de todo, tú. Que va a hacer el Führer, dice. Ya está. Están aquí dentro. No entres. Vamos a entrar. Uno en cada esquina. Uno en cada esquina. Uno en cada esquina. Subió. Muy igual, Van, tío. Muy igual. Por favor, matad a los dos. Ya no, se están campeando, bro. Va, tuve uno. Hay una abajo. Listo. ¿Quién entró como un loco, bro? Como gente así. Los hay matado ya, no? Si, ya hay. Eran bots en esquina. Yo solo he visto a una persona. Hay gente por allá. Bien. No sé. Donde, donde, donde. Marque. Pues yo me he tirao, tío. Aquí conmigo. No te va a reír. No te vas a caer. Tiene dos últimos. Tengo dos últimos de dos, chavales. Yo iba puños. Coña. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto eso? ¿Porque me habéis dado res? Ah, no. Pues no sé por qué iba a puños Ah, buen bacho, bro Ese cruce no me gusta nada, tío ¿Quién dijo miedo, bro? Dale ¡Ay, Dios mío, coche! No, 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 no Que le iba a hacer la... Zona, zona, vamos a zona Ahora sí, vamos a zona Se ha iniciado todo el loot del suelo, chavales Por si queréis lootear No entres en este edificio delante ¿Todavía está el bug de meterse? Sí, sí ¿Aquí? ¿En este edificio? Yo no me metí ahí, tío No sé a quién se lo dije ayer, que se metió y boom Dos segundos y muerto En ese y en medio mapa se pude meter la gente Pues sí, todavía está dentro, está dentro Disparale, disparale, disparale ¿Quién está a mi lado? Me cago en su puta madre No lo veo, oh, tío, oh, tío De nada, Jackson, por favor de la vida ahora No tengo, no tengo el de esto No lo veía, digo, está dentro Cortar, cortar, cortar el del contrato Cinco euros, gente Va a rotar para allí, no No va a cruzar Y... esa gente tiene que cruzar, ¿no? Toda esa gente Tirarnos a V Otra gente Cruce Que no tengo a V Mérratelo ¿Sale poca gente o no? Ahí hay un montón de gente Derecha, uno cruzando derecha A ver, tío ¡Uh! Lo remato, una bala Ahí hay uno, eh En la celula, yo no ¡Joder! Solo Venga Ojo por los dos de espalda, eh ¿No te los pasa, tío? Ese no se muere, ¿no? Se han dado res otra vez Se han dado res entre ellos Pero no vayas, suco No vayas, suco ¿Y placas? Bien Bueno Estaba desesperado ya, tío Se ha batido el chido Me ha quitado el bifo, ¿no, bros? Ya Compren un WAB, bro Que ustedes tienen dinero No, no, faltan 200 Estoy troleando, ¿dónde estoy? Estoy en un tejao puesta Un 7 Ya, ya Lo compro yo ¿Conmigo? Ahí está la troleada ¿Dónde? No sé, al frente mío Aquí Está todo El otro tiene atrás, bro ¿Y el otro equipo? Ahí tenéis uno marcado Otro es una roca, chavales Hay un tiro de la roca No, también hay un team con fantasma Hay uno con fantasma al frente mío ¿Están disparando más? Ahí hay dos Y otro derecha Hostia, el 7 tiene otro team, eh Tengo que llegar al 7 ¿Soy los dos que se quedan, chavales? Sí, tengo dos teams Yo tengo dos teams al frente ¿Qué le da? Chicos, una gana Están tirando de RPG y de tobra La madre Hija de puto Me quedo tío Me iré de aquí Me quedo uno, chicos Me queda uno delante Este Tengo como tres team El último team No tengo ni ¡Vamos! Me quedaban dos team completos Hay uno en el cara Tirado Me tiré para abajo, ahí, si bien Nada, me dispara otro que esta abajo Nooo Ok Espero que arde Placas, placas No lo tengo Hay caja de placas arriba Hay una caja de placas arriba Hay uno en el hangar, en el hangar hay gente Ya que cruzaron En el hangar he echado uno en el hangar El jackson Yo con la izquierda Estoy contigo Estoy contigo Lo tenemos abajo Te subió uno ¿A ti? Que robada Ah Todas se las llevo a Zuko ¿Yo? No me llevo nadie No me voy a engañar Me he llevado 3 de un equipo, 4 y 3 del otro Y de la montaña también Reventé Los de la montaña Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Música Un saludo Un saludo ¡Gracias!